Además el fallo es muy bueno porque aborda la problemática del doble eventual y lo resuelve con fundamentos, con jurisprudencia, incluso en forma coincidente con un montón de otros fallos. Creo que la Fiscalía y la Cereya apela, pero a mi criterio la sentencia es contundente y categórica respecto a la no existencia del doble eventual, con lo cual entiendo que si bien lo hicieron en el recurso, en principio la resolución le dio respuesta acabada a ese planteo y para mi está cerrado el tema del doble eventual, pero bueno, seguramente lo recurrieron para otra estancia más para volver a argumentar lo que ya el tribunal resolvió. No se resuelve porque el tribunal fue muy claro en consonancia con lo que hemos planteado nosotros, la defensa en el juicio, en decir que la circunstancia que se acreditaron que es el exceso de velocidad que esta defensa lo planteó y lo asumió desde un principio y que haya invadido parcialmente, como dice el fallo, el carril contrario, no transforma al doble eventual, sino que eso es una culpa, representación, una culpa grave, pero no el doble eventual. El doble eventual entiende el fallo y eso es contundente que en este caso no se da. El propio perito de la Fiscalía en el juicio dijo que el señor Smith, el conductor del Audi, cuando advierte o ve, visualiza la motocicleta, intenta esquivarlo, o sea, hace una maniobra de esquive y eso es lo que el fallo entiende que descarta totalmente alguna intención homicida. Eso y otros aspectos más, el fallo dice justamente que en este caso puntual no hubo intención de matar, sí una imprudencia grave, por eso llegan a esta pena alta que esta defensa apeló. En principio todo va a resolverse en un tribunal de Cámara, se va a tener que conformar un tribunal con tres camaristas que, bueno, todavía no están sorteados porque esto fue ayer, anteayer también el recurso, o sea que se va a dar todo un nuevo debate, la Fiscalía intentará nuevamente tratar de acreditar un dolo eventual que, como dije, para mí el fallo fue lapidario en ese sentido, y nosotros simplemente lo que diremos es que a criterio y comparando con otros fallos la pena es muy alta e intentaremos que se adecue la pena a otras circunstancias más acorde a las características personales de Smith.